Hola, ¿qué tal? Bueno, el vídeo de hoy va a ser un experimento A ver, cuando ha salido hace nada el Crash Bandicoot 4 De hecho hay publicidad por todos lados, en todas las redes sociales, en la televisión Bueno, supongo que habrá en la televisión, no pongo en la televisión Pero cada pocos tweets cuando hago scroll por Twitter salen anuncios del Crash 4 Y a ver, yo tengo malos sueños de haber jugado el Crash 1 original Es súper difícil, se me hacía imposible de jugar Todavía tengo pesadillas con el nivel del puente levadizo entre la nieve Que de pronto aparecían los jabalíes Pero hace no mucho, mi pareja se compró las dos trilogías La de Spiro y la de Crash remasterizadas Y bueno, le gustó bastante, así que cuando ha salido el 4 se lo ha comprado Y aparte del videojuego, trae un sobre con recortables de los personajes Personalmente no me sé los nombres de ninguno Ya os digo que lo jugué hace muchísimo tiempo Y lo único que me quedan son malos recuerdos El juego me gustó mucho, pero entre que no soy muy buena Y este juego es muy complicado Sé cómo se llama Crash, sé que este es el malo Esta, la hermana creo que se llama Coco, puede ser, no lo tengo muy claro Esta no sé quién es, creo que es una novia de Crash, de un universo alternativo Y este no tengo ni puñetera idea de quién es, pero ninguno A ver, construye tus propios héroes cúbicos Crash Bandicoot 4, Scan for Surprises, bueno Twice for Bob, Activision y Creative and Cool, Since 28 Los contenidos son los 5 personajes y 5 máscaras Supuestamente estos son los contenidos Creo que vienen troquelados porque pone que no hacen falta tijeras ni cúter Sacas a los personajes Los montas y le pones la pestañita a la máscara Y a disfrutar Ah, vale Y algo de realidad aumentada Para descubrir la realidad aumentada, descarga SnapPress en Apple Store o Google Play Abre la aplicación y escanea ¿Pero escanea el qué? ¿El qué? ¿Este código puede ser? No lo sé Vale, no tiene pinta de que sea nada exclusivo O en plan, si lo usa otra persona se me estropea el juego Voy a acercar el micro a lo que viene a ser el papel Vale, le he cambiado la cuchilla al cúter Esta está nueva Ya no está torcida Supuestamente solo hace falta el pegamento Tengo aquí el pegamento de toda la vida de colegio Porque en mi casa nunca falta material escolar Aunque no haya nadie medio de escolar Bueno, vamos a ver Está demasiado afilado Tengo aquí el bisturí y las tijeras de la República Independiente de mi casa También tengo a la mosca que lleva en la habitación desde hace tres días Y tengo mi té de después de comer Porque es domingo por la tarde Mañana tengo que ir a comprar porque se me acaba el té Cinco personajes así que serán cinco hojas No Vamos a ver Vamos primero Efectivamente, los ojos ya están precortados Esta es la hermana Esta es Crash Vale, creo que los nombres de las máscaras son estos Esta máscara es Lani Loli Puede ser, esta es Aku Aku Este lo he visto jugar a mi pareja Y este era un malo anterior, de los juegos anteriores Kaika Para un motivo de abono te ayuda También he visto que el Gym Neutron este Te ayuda también en unos cuantos niveles Pero luego se volvió contra ti otra vez Acá, ¿no? Y el diseño de la novia del universo alternativo me vuelve loca Porque soy súper noventero con los calentadores Kapunawa Esta me queda bien No trae, efectivamente, no trae nada No trae ni una sola instrucción Las hojas están en blanco por detrás Y las instrucciones vienen a ser que hagas los cuadraditos Bueno, vamos a empezar por Crash Vamos a empezar recortando las cosas Vamos a empezar viendo si el pegamento funciona Porque lo compré hace la vida Vale, sí Lo compré hace muchísimo Y no lo he usado, todavía estaba en el blister A ver, no tiene pinta de que este es el cuerpo Voy a... A ver... Ahí está Mucha hora se está pasando El juego con los logros Venga, deja Y si el juego era difícil de antes, pues... Ahora es un desquiciamiento Dale Este es supuestamente Sacuaco Cuatro Tenemos aquí El... El pedestal, puede ser Vale Y... a ver Tienes toda la pinta de que se pega así Y se pone así ¿No? ¿No? Si no... Aquí Vamos a... A pegarlo Pone que el pegamento de este de cola blanca Eh... Que también se usa en los colegios También, vale Pero... Creo... Que tengo De cuando... Mi sobrina Viene... A hacer slimes De hecho, puede que lo use yo para hacer slimes en algún momento En algún vídeo Porque... Ahora que ya no está de moda Ahora me toca a mí Ahí está Ahí está Vale, ya tenemos a... A... A Aku Aku, buena No me acuerdo A... A Aku Aku Tenemos a... La máscara de... A Aku Aku La máscara del zorro La vamos a poner aquí Ah... Yo que sé Vale Y vamos a... Vamos a ir... Destrupulando las cosas Destrupulando Vale Una oreja Unas orejas Estas son las manos Estas son las manos ¿Por qué otra cosa? Aquí al menos puedo ver las figuras terminadas Y no tengo ni cuenta idea de que son las cosas que estoy cortando ahora Bueno... Amigo, vale Que son para... Poner por delante y por detrás Vale, 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 vale Vale Ok, sí Madre mía Vale Vamos a... Estas así Vale, si tiene toda la pinta de que son por delante y por detrás Porque este es el... El pelo Y hay dos Y solo tiene un mechón ¿Alguien sabe qué animal es? Son los crush Porque los llama marsupiales el... El malo, ¿no? Bandicoot significa algo? ¿Es marsupial en inglés? No lo sé A ver... El trocito está ahí Voy a ver si se queda Es que lo tengo O sea, es un bicho, pero... Super Mario es un fontanero Sonic es un erizo Crash, ¿qué es? ¿Qué es Crash? No sé A mí no me queda claro Lo que es Sé que han experimentado Ese soyito Eh... Rocket Raccoon Han experimentado con él De hecho, el... El dicho este El... El Jim Neutron Ha experimentado con él Pero... Qué animal era Desde que experimentaron con él No lo sé Y por qué todos hablan menos él Y por qué todos hablan menos él Estos son los brazos Estos son los brazos Este es el... Curpecito Tiene gracia porque ha sido hace nada el cumpleaños de mi sobrino Creo que cumplió 12 años Y... Y le he regalado un Gundam Y el chaval ya tiene... Ah... La capacidad Porque... Lo sé Porque se los hemos ido regalando Cada vez más difíciles Pues tiene la capacidad para hacer los grandes Los... Los que... Son para más de 18 años O sea, 18 años o más Entonces le hemos regalado uno grande Y está... Mi sobrino montando Gundams de 18 años Y yo aquí montando... Fiburas de cartón Vale Vale Entonces... El tema es... Doblar por... Ahí... Por las... Las partes marcadas Y... Ahí... Entonces... Se pone así y... Vale... Perfecto Vamos a echarle pegamento No sé quién está sacando al perro A las 5 de la tarde Pero... Algún día descubriré dónde vive Y le pondré una bomba Vamos a ver Esto va... Ah, sí De hecho estaba mi pareja ahora mismo jugando Y le he tenido que echarse al salón Para... Para grabar Ahí tengo la cancioncita metida en las... En las meninges Estos son las... Los piecitos de Crush Vale, voy a... No sé si... Vale, no Tienes anulitas Así que esto... No se separa No se corta Se pega y... Se inserta Vale Ya está Ya está Otra... Otra... No tengo recuerdos de que... El... El pegamento de barra se desmij... Se desmijara, ¿no? Tanto... Cuando... Yo lo utilizaba de pequeña Desmijajara, desmijajara No sé hablar Vale Vamos a... Pegar el flequillo ¿Vale? No, de hecho vamos a tenerlo a suelo No, para Oh... Qué estrés de vida Ya está Con el afilado que está el esturí por una vez que aproveche Ya está Vale Vale Ahora vamos a hacer... Los bracitos Vamos... Entonces... Esto... Uy, este no lo he... Y este lo he... Pero, sí, este sí Entonces... Primero coloco esto Y luego hago las tapas No sé si... Es que la velocidad... Adhiere esto No sé si echarle... Vamos a intentarlo así Vamos a... Vamos a... Comprobar si tengo la habilidad de un niño de 10 años Estas pestañas siempre me... Me costaban un montón Porque... Tienen... Se supone que tienen que... Agustarse... Una vez has cerrado... Un poco... A ver si ya lo he roto A ver si ya lo he roto A ver si ya lo he roto Ahí está, vamos a ver Vale... Vale... Para hacer todo aquí... Vamos a... Vamos a ver... Ya está... Vale... Ahora... Este va a ser complicado... Porque esto ya está cerrado Ya está Ya está aquí la mosca Ya está Pues vamos a dejarlo así No tiene mala pinta Sí, la persona que se cagó al perro a pasar a las 5 de la tarde Además el perro no puede cerrar Son las 5 de la tarde Vamos a ver Primero las pestañitas ¿Jugasteis al Crash cuando salió? No sé, por las estadísticas de Google La gente que ve el canal todavía no había nacido Cuando el juego salió Así que seguramente no Seguramente no jugasteis al Crash cuando salió Pero puede que hayáis jugado a la trilogía remasterizada Eso sí que puede ser Y bueno, ¿qué opiniones tenéis? Es el bicho este que Sonic intentó que fuera El Sonic y el Super Mario De la PlayStation Lo intentó Intentarte el verbo no conseguir Pero bueno A no me gustó bastante Y me dio penica Porque siempre es el rollito este del personaje bandera El problema es que el personaje bandera de la Play Es la saga Final Fantasy Desde mi punto de vista Y claro, la saga Final Fantasy Salvo Los camellos En plan los personajes que se llaman igual O los chocobos Pues cada uno es de su padre y de su madre Es un problema Es un problema si quieres hacer una saga Bueno A ver, es una saga mítica Pero claro No tiene personajes Que hayan aguantado más de una saga Por así decirlo Eso claro Es un problema A la hora de Decidir Bueno, pues este es mi personaje bandera Pues que cogemos a un tío Que ha sido un personaje principal en un juego Y ya está Bueno El Spiro me gusta más que el Crash Sinceramente Porque me parece más fácil Única y exclusivamente Porque me parece más fácil Ya está Vale Vamos con el torso Y la tripita No, este sí Este es el torso Y la tripa De Crash Vamos a ver Es, es aquí Efectivamente Uno Dos Y tres Vale, perfecto Y esto es más o menos lo mismo Cierra aquí Y luego se colocan arriba y abajo Vale 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 Vale, perfecto Voy a dejarlo secar un poquillo Aquí me dice un poquillo Dice un sorbete Y ahora Y ahora Le ponemos aquí El pegamento Desmigajar Sí, se dice desmigajar Y ahí Perfecto Vale 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 Ni tan malo Vale Vale Suave Perfecto Y ahí está Vale 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 Y esto debería de Pegarse aquí Ya se lo queda la cabeza Vale Uff, qué mal Está súper cerca El corte para las orejas está súper cerca del Del atropelado y no se dobla bien Ay, perfecto Vale Y este es el revés Este es el corte demasiado bien Ay Vale, perfecto Os juro que desde que he empezado el vídeo El perro no ha parado de ladrar O sea, yo no sé si lo estará cogiendo el micro o no Pero hay un perro ladrando como un desquiciado Desde que ha empezado el vídeo O sea, yo esos dueños O sea, ya no es que cuides a tu perro No, es que un perro que lo sacas a la calle Se tira ladrando Media hora No puede ser sano O sea Llevar al veterinario o algo Vale Vale Ay Vale Vamos a seguir A ver si me da tiempo a hacer Aunque solo sea A Crash en este vídeo Y con la tontería me da tiempo a hacer varios vídeos Dale Hoy no Hoy no porque tengo al parejo Encerrado en el cuarto Y tampoco quiero tentar la suerte Aunque me deje a hacer un vídeo Yo, yo me doy por asesfecha Ay, perfecto Ya está Vale Además me apetece ponerme a jugar hasta el Diwali Que tampoco lo voy a poder hacer Porque tengo que editar el vídeo para hoy Pero bueno Ya está No se queda derecho pero... No se queda derecho pero... ¿Cosa más extraña? ¿Y este corte? No, no parece que haya nada Ah, vale Vale, vale, vale Es para meter aquí Que tampoco funciona bien Pero es para... Este es un corte en la frente que tienen para meter la máscara Vale, entiendo, entiendo, entiendo Le he metido la oreja del revés Ahí está, perfecto Ahí, no Vale Pues tenemos ya la cara Con... Bueno, la cabeza Con el pelo y las orejillas Voy a guardar esto porque me voy a cortar Eh... Vamos a poner... Que además aquí es más fácil poner el celo porque no tiene parte de abajo y puedo sujetarlo Vale Ajá, vale Tiene el cuadrado ya puesto Vale Lo que no está marcado es como colocar esto Voy a suponer que estos son los nudillos Que los bracitos van aquí Vale Así no, no queda mal Vale Aquí lo mismo Estos son los nudillos Y los bracitos van aquí Ya, más o menos Pizca más o menos Podría ser peor Podría ser peor, podrían llevar bolos Y le ponemos pegamento aquí Y aquí Y... Va aquí Perfecto Perfecto Vale Pues este es el primer cacharrín de cartón que hago Está un poco torcido Perfecto Y se supone que si me bajo no sé qué Tiene la realidad aumentada o algo A ver La realidad aumentada, descarga SnapPress Vamos a ver Si, tiene WP, SnapPress Instalar, aumentar la realidad Pero es que no sé que hay que escanear Vamos a ver Está haciendo cosas la pantalla Como que se monta solo Esto sí que es el pro y no lo mío Interesante Bueno pues ya habéis visto la realidad aumentada, no tiene nada que ver con el bichín este Y sí con esto, no sé exactamente, no tengo ni idea de dónde está el código porque lo de la realidad aumentada no sé cómo va Norma es información No 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 Es el vídeo y ya está. Bueno, pues vamos a darle a volver Pues ya hemos hecho la gracia Bueno, comentadme si os ha gustado el vídeo y si os ha gustado pues hago más vídeos haciendo las otras cuatro figuritas, por supuesto Como la introducción será más corta pues seguramente en el siguiente vídeo puedo hacer dos figuras Bueno, espero que el vídeo os haya gustado, espero que os haya resultado relajante Espero que luego en la edición ninguno de los ruidos raros se cuele en el audio final Como siempre, un beso y buenas noches Gracias por ver el vídeo